estás buscando una alternativa más económica al apple pencil fíjate en esta hola amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en donde yo voy a presentar una alternativa al apple pencil al pencil oficial de apple que es verdad que muchos dicen que tiene un precio muy elevado para lo que lo van a usar y no saben si comprárselo pues hoy te traigo esto de aquí el logitech creyón un lápiz digital para el ipad que te va a ser prácticamente lo mismo por menos de la mitad de precio estoy haciendo una serie de vídeos de accesorios para el ipad y le plantea a los de logitech si me pudieran dejar esto porque es una alternativa mucho más económica para muchas personas y quería probar lo que tal así que hoy yo lo voy a contar y digo una serie de vídeos porque he cambiado funda he cambiado teclado y he cambiado todo así que mirad los vídeos que os dejo en la esquina o suscribiros al canal porque próximamente se vienen cosas como estas y qué ocurre pues lo voy a presentar porque no tiene mucho galimatías es este de aquí este es el logitech creyón un lápiz muy singular singular porque no es totalmente redondo si os que hay tiene un apartado más plano y un apartado más estrecho que recuerda por los lápices antiguos de carpintero esto porque viene así pues para que tenga mayor ergonomía a la hora de dibujar o escribir pues que tenga un poquito más de carrer que había gente que con el pencil este pues dice que le gusta mucho pero se le hace demasiado estrechito demasiado fino y como veis ahí podéis ver la comparación pues el logitech creyón pues le da un poquito más de cuerpo para escribir un poquito mejor característica de logitech creyón una forma muy fácil de conectar al ipad fijaos que en la parte superior tiene ese pequeño botón con este pequeño botón lo vamos a poder simplemente como veis ahí encender y ya en los dispositivos bluetooth del ipad lo vais a detectar tranquilos y los dejáis eso encendido porque a los 30 minutos de inactividad se va a apagar para ahorrar batería y hablando de batería una de las características que tiene es que tiene hasta siete horas y media de batería ininterrumpida y si necesitas más con sólo dos minutos de carga tienes media hora de autonomía así que carga bastante rápido que carga por aquí por la parte de arriba como veis en este puerto que es un puerto en este caso usb tipo se lo carga y lo encender y lo conecta y es al ipad tan fácil como ir encenderlo y el apartado de bluetooth conectarlo y ya podemos empezar a tocar en la ipad y voy a sacarlo de mi flamante full funda nueva logitech touch que es tan molona que aquí que os dejo en la esquina por ejemplo en la aplicación de notas aquí vais a poder ver pues lo sencillo y el poquísimo de la jet que tiene en muchas aplicaciones si yo hago directamente la punta contra el ipad va a ser una línea más fina y si lo hago más inclinado la punta pues va a ser más gruesa eso depende de la aplicación que vale para todas las aplicaciones que tengan el soporte de apple pencil también lo van a tener para en cuanto al tacto y el sonido escuchando es que es prácticamente lo igual que el apple pencil que no tiene el logitech creyón en comparación con el apple pencil un número uno no tiene el soporte magnético para colocarlo en la parte superior del ipad y obviamente tampoco se carga por ahí sino que se carga por el conector usb que os dije antes y tampoco tiene el doble clic en la apple pencil 2 recordad que en el 1 no en el 2 no tiene el doble clic para cambiar de herramienta pero si no os importa eso simplemente lo queréis para escribir o no usáis esa alternativa esto es increíble para las personas interesadas y que se pregunten qué pasa con la punta si se cae se rompe o se me desgasta se pueden cambiar y puedes encontrar recambios muy fácilmente por internet simplemente a ambos lados encontrarás dos pequeños orificios donde introduce estos pequeños clics o algo y ya puede sacar la parte delantera y colocar aquí la nueva punta así que este es el logitech creyón una alternativa fantástica al apple pencil si os interesa algo muy sencillo y más económico os lo tenéis en la parte de abajo en la descripción en el comentario fijado por si queréis llevarlo a la mejor oferta posible y viene más accesorios para la ipad como te dije antes así que suscríbete campanita y sígueme en redes sociales donde te voy a contar también muchas cosas de ello y de este logitech creyón nos vemos el próximo vídeo al canal cuidaos mucho chao chao